Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo está? Pues muy preocupado con este anuncio. Será de verdad que nos van a meter otra reforma tributaria. ¿Con cuáles características, doctor Santamaría? Bueno, realmente el ministro de Hacienda no dijo exactamente cuáles iban a ser las características de la nueva reforma que aspira a sacar. Simplemente ha dicho que va a ser para los municipios y para los territorios, en el sentido que quieren reformar los impuestos de los territorios. Es increíble, pero esta gente es insaciable. Es insaciable en el sentido que supone que no les gusta el billete, que no les gusta el capitalismo, pero lo que hacen es que lo adoran. Ellos necesitan más plata. Ahora la necesitan en los territorios también. ¿Qué en los territorios? Que vienen las elecciones del 2023 y ellos tienen que tener aceitada su gente para ganar esas elecciones. De alguna manera se va a hacer la entrada a que no solamente tengan el gobierno nacional, sino también puedan tener billetes, arrodos en los territorios a manipular a la gente. De subsidios, doctor Fernando, porque el problema más grande tiene este gobierno, y lo he repetido infinidad de veces, es que en los proyectos, en la política de gobierno no hay un solo tema alrededor del empleo, la generación de empleo, la creación de empleo. A ellos claramente no les interesa el empleo, lo que les interesa es tener plata, dar subsidios, de esa manera poder manipular a la gente. Eso es lo que pasó con el SOAT. El SOAT es inconcebible. Primero porque en la reforma tributaria original, la de este año, ellos nunca dijeron que iban a utilizar parte de la reforma para darle ese subsidio al SOAT. Pero van gastando como si fuera la chequera de ellos. No, tenemos problemas de comunicación, doctor Santamaría. Nos decía que en el SOAT el problema es supremamente grave. Ahí estábamos tratando el tema. Adelante, doctor Santamaría. Bueno, ¿qué nos pasará con las llamadas? No, hay dificultades en la comunicación, doctor Fernando. Y razón tienen cuando prestan o cuando ponen el tema en la mesa. ¿Qué es esto de bajar en un 50% el precio del SOAT? Aquí prometen cosas que uno se pregunta, ¿cómo les van a cumplir? ¿De dónde va a salir la plata que se necesita para poder subsidiar en un 50% el SOAT? Claro, eso nunca lo mencionan. Nunca lo mencionan, sino simplemente es el triunfo del gobierno. Bueno, logró el acuerdo, logró el acuerdo con los motociclistas. Entonces, el SOAT a la mitad. Bueno, ¿y la plata de dónde sale? Doctor Santamaría, adelante. Tuvimos un corte involuntario en las comunicaciones. Adelante, con lo que nos estaba diciendo. Esos 20 billones que dice que va a recaudar en la primera reforma, que no son tan ciertos, porque van a depender de que el petróleo y todas las empresas que tienen que ver con el petróleo logren cumplir unas metas y agresivas para lograr esos 20 billones. Segundo, nunca dijo que parte de esos recursos iban a ir para el SOAT. Obviamente, van regalando a manos llenas, como están acostumbrados ellos, a coger la plata de los terceros y regalarlos en lo que no es. Ese tema del SOAT es inconcebible. Pero dígame usted, doctor Fernando, que esos 9 millones o 8 millones de motociclistas que tienen hoy en día, van por cuenta de esos 2 billones de pesos, ahora sí a pagar el SOAT. Eso aseguro que va a seguir con el mismo 50%, no más del 50% lo va a pagar. Tercero, nunca van a reducir la calidad, ni van a reducir nada, porque es que ellos se acostumbran a dar y a dar subsidios, porque es la manera de mantener a la gente al lado de ellos. Y para la creación de empleo, para la generación de empresas, y para todo lo demás, a ellos es absolutamente indiferente. Vamos a ver ahorita con las territoriales, con esa reforma territorial que sería un extraabrupto, además en un momento de recesión mundial, durar más impuestos, vamos a ver qué se les ocurre ahora, cambiar cómo les sacan plata, los que ellos dicen son los ricos, para disminuir la desigualdad. Los ricos, hay que acabar con los ricos. Eso dicho entre comillas, porque van a acabar con las empresas, con las que generan empleo, con las que traen bienestar, con las que permiten desarrollo económico. Bueno, pero pues, es de eso, de lo que se está hablando. No, doctor Santa María, entonces por eso una nueva reforma tributaria, usted habló de la reforma tributaria y de los 20 billones que están produciendo, doctor Santa María, y el encarecimiento del dólar, ¿cuánto les cuesta? Ese es un hijo de la reforma tributaria, y el encarecimiento del dólar, encarece el valor de la deuda externa, en más de los 20 billones de pesos que va a recibir. El negocio es el peor del mundo. Es que solamente en intereses, en intereses, una tercera parte de la reforma tributaria se va en intereses de la deuda en dólares, el aumento del dólar, los intereses de la deuda solamente, no pagando el capital, sino solamente los intereses de la deuda, que son 6 mil millones, 6 billones de pesos, se les va en el aumento de los intereses por cuenta del cambio del dólar. No, es que esto es inconcebible, y lo que pasa con la tasa de cambio, el año entrante, va a ser más grave todavía, que es que la cantidad de empresas están sacando recursos, guardando sus recursos para poder importar, porque no pueden esperar a que el dólar esté altísimo para poder importar, y todo eso, eso va a generar una carestía sostenible, y esa carestía sostenible, pues va a ir ligada también al aumento del salario mínimo, porque como todos sabemos, ya están hablando de salarios mínimos altísimos, hasta el otro año, y eso es lo único que va a generar, es mayor carestía, entonces, acá estamos como, una Argentina chiquita, pero a más velocidad, más velocidad en el sentido, que quieren hacer las reformas más rápido, que como las hizo Argentina, es dándole más plata a las empresas, teniendo los mismos impuestos, que fíjese, que el impuesto que le están poniendo a las exportaciones, del petróleo, y al sector de hidrocarburos, es muy parecido, le pusieron en Argentina a la soya, para las exportaciones, y fíjese en lo que ha quedado, las exportaciones argentinas ahora. Ay, pero no nos fijamos, en las desgracias ajenas, no lo miramos, simplemente creemos, que estamos descubriendo, una tierra ignota, Ave María, Doctor Santa María, entonces, nueva reforma tributaria, esta vez con, visión regional, que van a disminuir, el impuesto, que es enorme, que es impagable, para mucha gente, hay mucha gente, a la que le están, arruinando la vida, con los impuestos prediales, Doctor Santa María, sobre eso no se habla. No, fíjese, y eso, todo eso, esa territorial, a mí me huele mucho, que va a ser el aumento, del impuesto predial, es tiempo, ¿no? Realmente, para que la gente, no pueda mantener, sus fincas, y no mantener, sus terrenos productivos, y terminen entregándoselos, al Estado, por cuenta de los impuestos, que van a cobrar, ¿no? Es hacer una reforma, tributa, una reforma, una reforma agraria, por la puerta de atrás, seguramente, es que, todo, todo lo que van haciendo, lo van haciendo, con un doble sentido, lo van buscando, por dónde es que pueden, darle recursos a la gente, hacer las vueltas, por dónde hacer, fíjese que, la reforma de la salud, lo pueden hacer, primero, pueden quebrar las EPS, y de esa manera, poder decir, mire, como están quebradas, entonces lo hacemos, así funciona todo, entonces, debemos saber, con qué nos van a salir, en la reforma territorial, pero es terrible, porque además, ese impuesto al patrimonio, que van a cobrar indefinidamente, a partir de la reforma tributaria, de este año, es un impuesto, que termina siendo doble, no están dejando entrar, muchos de los activos, antes podían sacar, en el impuesto al patrimonio anterior, ahora, termina la gente, pagando su previal, termina pagando impuestos, sobre las inversiones, termina pagando una cantidad de cosas, y después, le cobra un impuesto al patrimonio, como un doble impuesto, sobre una cantidad de cosas, sobre las que ya pagaron. Sobre eso, se han dado explicaciones, muy claras, el impuesto al patrimonio, es retardatario, es recesivo, pero ahí está, ahí está, ellos hacen cuentas, y eso les genera dinero, y entonces, vamos, estamos completando, apenas cuatro meses, de este gobierno, doctor Santa María, lo que falta. No, pues es terrible, yo lo que digo, es que el impuesto al patrimonio, lo que es, es una expropiación a cuotas, ¿no? Porque cuando a usted le cobran, el uno y medio, de su patrimonio, cuando su patrimonio no renta, sino, lo que termina siendo un costo, es que le van quitando, de su patrimonio anualmente, es una parte, no, esto, yo vengo diciendo, y mucha gente se asusta, porque me dice, que yo soy muy, simista de lo que viene, pero personalmente, yo cada vez que veo, la actuación del gobierno, y la manera como actúa, la manera dictatorial, como actúa, pues uno, uno se asusta, y uno piensa que, acá, tenemos que levantarnos nosotros, y decir que no estamos de acuerdo, con una cantidad de cosas, porque, lo que viene va a ser demasiado duro, para los colombianos. Bueno, no lo dijeron en Venezuela, no lo dijeron en Cuba, en su momento, no lo dijeron en Nicaragua, no lo estamos diciendo en Colombia, y cuando lo queramos decir, ya es demasiado tarde, y usted habla de que esto es una reforma agraria, por la puerta de atrás, y que tal la reforma urbana, para cuanta gente, su patrimonio es su casa, es su apartamento, es, ahí está su patrimonio, pague impuestos, sobre el patrimonio, impuesto al patrimonio, sobre ese bien, a ver, de dónde sale la plata, y cuánta gente, va a perder su casa, por cuenta del impuesto, al patrimonio, doctor Santa María. Sí, realmente, no, es que, impuesto al patrimonio, como me decían, es que muchos países, lo cobran, primero que todo, no muchos países, lo cobran, pero lo que es claro, es que la inversión extranjera, viene, donde no hay impuesto al patrimonio, porque la gente, tiene cualquier cantidad, de países, dónde ir a invertir sus recursos, y dónde ir, dónde ir, a generar, y a generar valor, y no van a ir al sitio, donde le cobran impuesto al patrimonio, eso lo hemos advertido, y se lo hemos dicho, hombre, es un impuesto, como usted dice, retardatario, y es un impuesto, que asusta inversiones extranjeras, además, qué tal, doctor Fernando, después de hacer esta, que pasó hace unos años, que el gobierno Duque, llamó a los colombianos, a decir, que trajeran sus capitales, del exterior, que traigan sus capitales, que acá, hemos hecho, tengalos al día, les damos unos, unas exenciones, para que la gente, y una cantidad de gente, trajo, esos recursos, los trajo a Colombia, leyendo en el gobierno, leyendo que el gobierno, no iba a volver a poner, un impuesto al patrimonio, entonces, trajeron ahora, todos esos patrimonios, a generar, a Colombia, ahora le cobran, un impuesto al patrimonio, o sea, se hicieron conejo, como es. No hay duda ninguna, doctor José Miguel Santamaría, que la gente entienda, a tiempo, que tiene que protestar, que tiene que levantar su voz, porque lo que se viene, es peor, de lo que hemos presenciado, todos los días, esto va a ser, un poco peor, doctor José Miguel Santamaría, ex candidato al Senado, por salvación nacional, muy buenos días, y muchísimas gracias, por estar con nosotros, en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, por la invitación, por darme la oportunidad, de hablar, un saludo, a todo su grupo de trabajo, a los oyentes. José Miguel Santamaría, estaba con nosotros, en la hora de la verdad. Siete de la mañana, en punto.